En una muy buena definición, nuevamente ¿sabe quién? Filosa Ante el Deportivo Morón, el primero El segundo La fórmula de siempre, centro de Sinisterra, cabeza de Filosa Se olvidaron de los dos hombres fundamentales, por izquierda y por derecha, de los carrileros Filosa puso el 2 a 0 El festejo, la alegría de la gente que fue a todos lados Aquí aparecería el talentoso Figueroa Para definir de esa manera, para que Morón a esa altura ya casi esté condenado por el deseo Y para que Almagro siga soñando El festejo de Pacuti con Nardosa El hombre que armó la estructura de este equipo El cuarto lo haría el Zapo Cuarta